Juancho, un feliz día para ti, feliz día para todas las personas que a esta hora sintonizan el solidario de nosotros en este punto de llegada, cercano al peaje de tejerías, como pueden observar, efectivos de seguridad desde la Policía de Aragua, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es el punto controlado para el acceso de esta ciudad del municipio de Santos Michelena, por acá continuamos observando que el punto, el otro punto para poder subir hacia las zonas afectadas, tenemos el CICPC de esta localidad, como pueden ver, recordemos también que el día de ayer se otorgó un balance por parte de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, de igual forma el ministro de Ávida y Vivienda, Ildemaro Villarroel, donde indicaban que ya han evaluado han hecho un diagnóstico donde hay 757 casas afectadas, información que suministraban al día de ayer en cadena nacional junto al presidente de la República, Nicolás Maduro, tenemos que también informar que 123 conforman lo que es la zona de riesgo, esta información la otorgaban el día de ayer, debemos mencionar que fueron habilitados dos refugios, uno ubicado en el gimnasio vertical de Palo Negro y otro ubicado en el gimnasio vertical de la Victoria Hugo Chávez, en este específicamente serán atendidas 300 personas, entre ellos 49 niños también, donde contarán con una cocina 100% habilitada según indicaba también la gobernadora de la entidad, Karina Carpio, donde tendrán allí atención médica, de igual forma recreación y área deportiva. Información que tenemos para ustedes, hoy es el cuarto día de esta tragedia que han lutado a Santos Michelena, por supuesto estaremos como siempre llevando la información a cada uno de sus hogares, Juancho, con esto retornamos nuevamente, el contacto hasta el solidario. Estamos, eso es lo importante, Javier, para ti y para todos.